Las luces será el arranque señores de esta categoría Novatos P8 Y esto es el arranque señores Aceleración a fondo 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 Ahora si empezamos a ver velocidad con estos vehículos El día de hoy aquí en la Colmena Ola y García El parrequillo son todo a 100% Y García en la primera posición Aceleración a fondo 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 ¡Suscríbete! 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 ¡ₒla! ¡Abracraques! ¡Abracraques! ¡Araba! ¡DIT! ¡Abracraques! ¡Institut! a Linares en la máquina 710 Sausillo Chihuahua es el número 25 es el que ve la primera posición y el segundo tiene más ruptura y el segundo tiene más ruptura y el segundo tiene más ruptura y la última presión del mar y de Sousillo Chihuahua y con apenas me doy a que el suena Rocío Sonora y quedó directamente a su coche y al poder señores sin haber probado el medio de mi punto como se dice todos los chicos y como se dice al fondo con más patrón 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 ¡Listo! ¡Listo! Ahí se está tocando con el tráfico del Rayo McQueen y los tres entrando a la meta es el que va en la segunda posición ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!